Hola soy Bash y hola amigos y bienvenidos una vez más a nuestro canal y bueno el día de hoy como ya es costumbre en el canal les traigo la review del capítulo 21 de la segunda temporada de Jujutsu Kaisen y es que si en esta ocasión nos encontramos con uno de los episodios más esperados de esta temporada ya que después de ver todo lo que Majito le ha hecho a Itadori este capítulo es completamente satisfactorio ya que si finalmente podemos ver la increíble humillación de Majito dando fin a la batalla de Itadori Toudo contra Majito sin duda alguna siendo un capítulo totalmente espectacular pero bueno como siempre ya estaremos platicando y analizando todo lo ocurrido en este capítulo así que sin nada más por añadir comencemos de una vez y bueno este capítulo estuvo adaptando los episodios 129 al 132 del manga por si es que quieren ir a verlos y ahora si comenzamos el episodio justamente donde se quedó en el capítulo anterior es decir con el triple enfrentamiento de Majito, Toudo e Itadori ya que como recordaremos gracias a un ataque de Majito estos fueron expulsados a la superficie y con esto comenzamos el capítulo de primera instancia vemos algo que es extremadamente interesante ya que Majito divide su cuerpo perdiendo la cabeza literalmente por lo que gracias a esto Toudo comienza a analizar que al parecer Majito dividió su poder para enfrentarse a Itadori y a él es decir con una división de 80-20 ya que algo muy importante que vimos también en el capítulo anterior es que Toudo es incapaz de causarle daño a Majito pero obviamente su habilidad es bastante problemática sobre todo para hacer que Itadori si pueda encestar sus golpes de esta manera vemos como el objetivo principal de Majito en este combate es tratar de alejar a Toudo de Itadori ya que Toudo como dije por si solo no es capaz de causarle daño mientras que también Itadori por si solo no puede conectar tantos golpes de esta manera Majito nos muestra una nueva habilidad que es básicamente un humano modificado pero mejorado llamando a esta técnica isómero polianímico creando de esta forma al combinar dos almas un ser que es extremadamente fuerte aunque se nos dice que su principal cualidad es el ataque ya que si tienen una fuerza bastante superior pero una defensa prácticamente nula ya que Toudo puede acabar con estas criaturas de un solo golpe pero bueno ya con este plan establecido ahora si observamos como en un principio Majito parecía haber logrado su objetivo ya que Toudo se ve sorprendido por estas extrañas criaturas sabiendo que su nivel no era mucho pero obviamente al tener un ataque tan potenciado Toudo se ve un poco afectado aunque a final de cuentas se sobrepone como era de esperarse y de hecho aquí vemos una escena muy interesante ya que a final de cuentas ora por las almas besando su collar dándonos a entender desde este punto que su collar tiene un gran significado el cual veremos más adelante pero bueno regresando con Itadori ahora si observamos que el se encuentra solo para pelear contra Majito y es aquí donde una vez más Majito utiliza sus humanos modificados para tratar de atacar a la distancia ya que como recordaremos este es el mejor ataque que tiene Majito en contra de Itadori y bueno en este momento simplemente vemos una espectacular gala de animación con un Itadori enfrentando a múltiples humanos modificados que se lanzan como gusanos gigantes pero de cualquier manera a final de cuentas los hermanos no pueden ser separados por lo que observamos como una vez más Itadori y Toudo vuelven a reencontrarse para enfrentar a Majito de esta manera Majito se percata de que será imposible separarlos por lo que tiene que encontrar otra forma de derribarlos sobre todo a Toudo porque este es bastante problemático y como dije ayuda a Itadori a que pueda conectar muchos más ataques y bueno en este momento es cuando vemos algo realmente tremendo y es que Majito es un verdadero genio en la hechicería a lo largo de este tiempo hemos visto como este aprende a un ritmo realmente impresionante siendo que técnicamente es una maldición recién nacida o como veremos más adelante esta ni siquiera se ha desarrollado por completo de cualquier forma en este punto se nos muestra que Majito plantea utilizar su expansión de dominio aunque el único problema es que al hacerlo impactará directamente en Itadori y a la vez golpeará el alma de su cuna por lo que recordando la amenaza que su cuna le hizo anteriormente obviamente Majito no puede hacer esto pero descifra una opción bastante interesante y es replicar una técnica que Satoru Goujo le enseñó ya que como recordaremos antes de ser sellado Satoru Goujo expandió su dominio por una fracción de segundo para que su ataque fuera instantáneo y no permanente por lo que de esta manera Majito trata de hacer lo mismo expandiendo su dominio por .2 segundos para así tratar de eliminar a Toudo de esta manera observamos como en primera instancia Toudo utiliza el dominio simple ya que al parecer su maestra Yuki se lo enseñó y por otro lado Itadori se lanza en contra de Majito para intentar detenerlo rápidamente aunque en este momento ahora si observamos un encuentro que es bastante interesante y es Majito con su cuna la verdad es que Majito sin duda alguna no le tenía tanto respeto a su cuna reconocía que era un personaje extremadamente fuerte como el rey de las maldiciones pero de cualquier forma Majito quería eliminarlo o hasta superarlo sin duda alguna Majito se tenía bastante confianza de cualquier forma si me lo preguntan a mi yo creo que su cuna podría haber entrado en acción si las cosas se ponían complicadas para su recipiente Itadori ya que como recordaremos gracias al pacto que hizo con Itadori este puede tomar el control en el momento que él quiera obviamente esto Itadori no lo sabe pero bueno vemos que a final de cuentas el plan de Majito tuve éxito a medias ya que a pesar de que no pudo acabar con Taudo directamente si pudo afectar uno de sus brazos por lo que Taudo reacciona a máxima velocidad para cortarse la mano y así poder evitar más daño de esta manera por obvias razones Majito se lanza en contra de Taudo para intentar exterminarlo de una vez por todas lanzando sorprendentemente un destello negro en contra de Taudo aunque Taudo en este punto demuestra sus increíbles capacidades ya que al parecer de manera instintiva Taudo logró acumular toda su energía maldita en el abdomen para así reducir el daño del destello negro lo más posible pero aún así después de este golpe Taudo queda completamente dañado por lo que parece que su fin está cerca a lo que Majito se lanza una vez más contra Taudo un factor importante a recordar es que la razón por la que Majito no acaba con Taudo en este momento es porque después de utilizar tu dominio no puedes utilizar tu técnica maldita por un momento y esto es algo que le estaba afectando a Majito de cualquier forma regresando con la situación observamos como el collar de Taudo cae definitivamente revelando a sus dos seres más importantes es decir su waifu idol que siempre ha querido y por otro lado su hermano Yuji la verdad es que esta escena fue completamente sorpresiva y bueno en este punto podemos ver una escena completamente original del anime ya que si toda esta escena de Taudo con su waifu no está directamente en el manga por lo que a los animadores se les hizo excelente idea agregar esto la verdad es que debo reconocer que lo disfruté ya que realmente todo esto pasa en la imaginación de Taudo debido a que lo que él realmente hace para enfrentar a Majito es utilizar su mano restante para realizar la palmada con la mano de Majito y de esta manera intercambiar su lugar con Itadori para que ahora si Itadori sin dudar un momento suelte un destello negro en la cara de Majito la verdad es que esta escena fue completamente brutal demostrándonos como Taudo hasta el último momento es completamente God además de que también la confianza que Itadori debe tener sobre él es inmensa ya que sabía que su hermano lo iba a llevar a ese lugar para que pudiera impactar su golpe y tomar completamente por sorpresa a Majito obviamente después de esto Taudo queda muy desgastado ya que su mano recibe mucho daño ha perdido la otra mano y también recibió un destello negro de Yenna en el abdomen por lo que si Taudo parece haber llegado a su límite pero bueno ahora si una vez con la caída de Taudo continuamos con el combate de Majito contra Itadori que de principio pareciera ser ventajoso para Itadori ya que él logró conectar un destello negro en el rostro de Majito lo cual le causa daño brutal pero justamente en este momento y también después de haber lanzado tantos destellos negros observamos que Majito comienza a evolucionar ya que hay que recordar que los destellos negros te llevan a un nivel brutal del dominio de la energía maldita es básicamente como los deportistas describen estar en la zona por lo que si para este momento Majito se encuentra completamente en la zona de esta forma este reconoce que ha encontrado su verdadera forma ya que como mencioné antes al parecer Majito al ser una maldición recién nacida todavía no encontraba cuál era su verdadera naturaleza pero gracias al destello negro Majito logró encontrarlo diciéndole a Itadori que incluso tiene que felicitarlo por su cumpleaños ya que si teóricamente en este momento el verdadero Majito ha nacido y ahora si damos inicio a un combate realmente espectacular Majito forma definitiva contra Itadori en donde se nos demuestra que Majito actualmente es extremadamente poderoso ya que Itadori reconoce que se encuentra en un nivel completamente diferente además de que la resistencia de Majito en este punto es completamente brutal ya que a pesar de que Itadori logra impactar varios ataques en contra de la armadura de Majito perforarla es prácticamente imposible además de que Majito puede seguir extendiendo una especie de cuchillas de sus brazos con lo cual le causa un daño brutal a Itadori de hecho en este punto se muestra uno de los daños más grandes que sufre Yuji el cual es un corte en la boca con el cual podemos ver que incluso se le ven las muelas la verdad es que esta escena en el manga es brutal creí que lo iban a censurar y a pesar de que en principio no se nota tanto después si podemos ver claramente este ataque pero bueno continuando con el combate entre estos dos observamos como a final de cuentas tanto el daño para Yuji como para Majito se ha acumulado por lo que ambos se encuentran completamente en su límite debido a haber recibido tantos ataques de lleno en este momento observamos como Majito se preocupa ya que pareciera ser que Itadori puede lanzar otro destello negro en el momento que desee y comienza a tener dudas al respecto ya que hasta el momento se ha dicho que nadie es capaz de utilizar un destello negro a voluntad pero como se menciona pareciera ser que Itadori podría usarlo en cualquier momento así que sin duda alguna esta es una situación bastante peligrosa para Majito el cual comienza a generar una estrategia para intentar acabar con este combate definitivamente y justamente el pensamiento de Majito en el anime no lo reflejan como tal pero en el manga se explica cuál fue su intención y es que su objetivo es desaparecer su armadura en una parte de su cuerpo para que Itadori instintivamente golpee en ese lugar pero a pesar de que ese lugar no tenga armadura él va a reforzarlo con energía maldita para que así el impacto no sea dañino para él y posterior a este golpe ahora sí Majito podrá contraatacar directamente y acabar con la vida de Itadori de esta manera vemos que todo iba saliendo de acuerdo al plan de Majito ya que Itadori en efecto ataca en esa zona pero inesperadamente para Majito observamos que Itadori utilizó el puño divergente que es básicamente este ataque que tiene doble impacto por lo que sí además del primer golpe que había lanzado Itadori recibe un segundo impacto el cual Majito no se esperaba y con lo cual logra sacarlo de balance para que una vez hecha esta apertura aparezca el mismísimo Taudo el cual utiliza su técnica maldita por última vez con el objetivo de obtener la victoria diciendo que los aplausos son un acto meramente simbólico y él todavía puede utilizar su técnica maldita aunque también menciona que al parecer la utilizará por última vez la verdad es que nunca he tenido tan claro qué es lo que pasó aquí ya que pareciera ser que Taudo perdió su técnica maldita al menos por lo que él comenta tal vez hizo un voto vinculante para poder utilizarla por última vez pero como dije de cualquier forma la participación de Taudo es realmente gloriosa ya que gracias a este cambio de lugares ahora sí Yuji aprovecha la oportunidad para conectar el último destello negro en contra de Majito lo que provoca un daño realmente catastrófico en la maldición para que ahora sí se pueda dar paso a una de las escenas más espectaculares y brutales de este episodio que es el escape completamente lleno de terror de Majito ya que observamos que en este momento Yuji completamente serio y decidido le dice que a final de cuentas Majito siempre tuvo razón y que ambos son iguales ya que para este momento Itadori simplemente quiere matar a Majito sin ninguna razón y que lo seguirá haciendo si es que este reencarna o regresa con otro nombre no importa lo que Majito haga él siempre va a morir en manos de Itadori la verdad es que este discurso es simplemente perturbador además de que la reacción de Majito es simplemente perfecta ya que sí una vez más el seiyu de Majito se ha lucido completamente ya que en su voz se puede detectar el terror que siente al estar frente a Itadori y saber que su muerte es directamente inminente después de esto tenemos la escena de huida de Majito que la verdad debo comentar que se alargó bastante en el anime ya que en el manga pues simplemente Majito sale corriendo si tenemos la escena de nieve y demás pero antes de que Itadori lo alcance observamos como llega con Getou mientras que en el anime sí metieron bastantes escenas extra ya que en un momento vemos como Itadori se acerca a él e intenta conectar un golpe pero falla para patearlo posteriormente y también observamos como al parecer Majito le lanza una piedra a Itadori lo cual es completamente inútil la verdad es que me gustó mucho esta escena aunque reconozco que se puede considerar como que Itadori se confió o hizo un Gohan o algo por el estilo ya que tuvo mucho tiempo para acabar con Majito y debido a que se tardó en hacerlo pues básicamente Majito llega con Getou cuando él tuvo la oportunidad de acabarlo mucho antes como dije en el manga a pesar de que la escena es prácticamente la misma el escape se siente mucho más corto de cualquier forma no me quejo la verdad es que la escena fue completamente god y espectacular y como dije ambos ellos lo hicieron tremendo la verdad es que estoy completamente satisfecho pero bueno como comenté lamentablemente la venganza no puede concluirse al 100% ya que antes de que Itadori pueda acabar con Majito aparece el mismísimo Getou preguntándole a Majito si es que quiere que lo ayude y bueno finalmente de esta manera terminamos el episodio ya que si al parecer nos encontramos a dos episodios de terminar definitivamente con el arco de Shibuya que para mí honestamente ha sido una adaptación realmente sorprendente sin duda alguna los animadores se la han ripado completamente a pesar de los problemas que se habían comentado pues prácticamente ya están a punto de terminar la temporada y la verdad es que el resultado para mí es bastante bueno de cualquier forma me encantaría que me dejen su opinión en los comentarios les gustó esta escena final de Yuji persiguiendo a Majito y la verdad es que sin duda alguna la participación de Toudo en todo esto fue sencillamente espectacular pero bueno ahora si hemos terminado el video y antes de despedirme quiero agradecer a todos los miembros del canal que siempre nos están apoyando y muchas gracias a The Loco Steve, Ice Raptor, Orlando, Roberto Carlos, Emanuel Castro, Dr. Blastoise, Alcojo Gamers, Geraldo González, Soka Skinny, José Luis Carrillo, Oscar, Félix Dante, Haciel GL, CaboJat24, Luis Rodríguez, Alex Gamer, Alex Pilo, Ryan505, Rodrigo García y Jonathan B y ahora si sin nada más por añadir adiós y ahora si sin nada más por añadir